Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su espacio, su programa, Pastores con Olor a Ovejas, como de costumbre un programa interesantísimo para usted poder disfrutarlo con nuestros pastores también, analizando y meditando el Evangelio de esta semana. Pero seguimos hablando de la resurrección en esta cincuentena pascual, de ese sacramento también de la Eucaristía, en la fracción del pan, pero también ese sacramento del bautismo que nos llama sobre todo a ver los símbolos de la luz y del agua. Derramaré un agua pura que os purifique de toda inmundicia e idolatría. Quédese con nosotros en su espacio, en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía con este tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Nuestros obispos, como de costumbre, trabajando, evangelizando, de pastorar en pastorar, llevando la buena noticia del reino de Dios. Pero con nosotros, nuestro querido diácono, Julián Agüero. Julián, ¿cómo te está? Muy bien, Padre. Feliz de estar en este programa Pastores con Olor a Ovejas. ¿Verdad que sí? A mí me alegra. ¿Cómo pasaste la Pascua, la Vigilia Pascual, todas esas actividades? Bueno, yo particularmente lo viví a plenitud porque eso es lo que me da vida y me siento feliz cuando lo puedo realizar, sobre todo renovar nuestras vidas a través de esos episodios de Jesús. Que fueron unos episodios, quizás muchos lo vean como algo tradicional que ya sucedió y que no hay que recrudecerlo. Pero nosotros sí. Lo actualizamos. Lo actualizamos, exactamente. Lo volvemos a vivir, lo volvemos a celebrar, lo volvemos a disfrutar y entrar en cada personaje. Indudablemente que sí. Oye, me alegra, de verdad, que yo viví una de las mejores Semanas Santas. Fue hermosa también. Tengo que decir, pediácono, cuántos feligreses por la parroquia donde yo estuve en la noche de la adoración de los monumentos, también las vías cruces, también las vigilias, la resurrección. O sea, una, de verdad, una Semana Santa excelente. A nosotros nos pasó algo bien, algo extraño, que alguien nos dijo, ¿cuántas veces van a matar a Jesús? Yo dije, wow. Realmente ya Jesús sabemos que murió. Pero los judíos y los israelitas no celebran la liberación del pueblo de ellos, de los esquizos. Año tras año lo celebran. Y por qué nosotros, algo tan grande, que cambió la historia, que también nos da la vida, nos da la salvación, como Jesús con su entrega en la cruz. Nos liberó, nos salvó. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos, su muerte y resurrección, sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él vuelva. Aleluya, ha resucitado. Vamos, vamos entonces a leer el Evangelio, que corresponde para esta semana, un Evangelio muy rico, con mucho contenido. Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofaz, les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron. Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes, nuestros jefes, para condenarlo a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunido a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio y hermosa también dramatización que hemos visto en la pantalla. Aparece la figura de Jesús, aparecen también los discípulos de Maús y cómo él iba hablando por el camino y también ahí se iban revelando los misterios del Señor. Hablar de los discípulos de Maús es hablar de realmente esos discípulos que iban un poco desanimados, desalentados, pero al encontrarse con Jesús retoman fuerza, retoman otra vez la gracia. ¿Por qué? Porque ellos que iban sin esperanza, ya entonces encontrarse con el Maestro, ya eso deja mucho de qué hablar, de qué decir y entonces ellos tienen que ir a su aldea, pero van descubriendo poco a poco quién es y cómo Jesús se le va hablando por el camino de todas las sagradas escrituras, comenzando por Moisés y por cada uno de los profetas y le van hablando de todas las sagradas escrituras y van entendiendo y comprendiendo todo lo que el Señor quiere transmitirle en ese tiempo. Fue un trayecto, me imagino, a esos discípulos de Maús en ese caminar, me imagino todo el día caminando y su regreso fue inmediato cuando se dieron cuenta que era el Señor. Ahora, lo extraño, Padre, que los discípulos de Maús, como también Pedro, los otros discípulos, sabían y Jesús se lo había dicho que él iba a resucitar, pero ellos no creyeron a esa palabra de Jesús. Y fíjense que aún habiéndoselo dicho, ellos no reconocieron a Jesús en el camino, porque ellos pensaron que ya con la muerte de Jesús todo había terminado y que todo había concluido. Más Jesús, sencillamente tan amoroso, tan detallista, no tomando en cuenta de no reconocer, de no haber escuchado la palabra de Dios con detenimiento y a darle cabida, como cuando Jesús le había dicho, me van a matar, me van a tomar preso, me van a matar y en el tercer día resucitaré. Esa última parte parece que nunca la escucharon, pero sin embargo Jesús tuvo la gentileza, el detalle de caminar con ellos, hacerle ver todo el trayecto, en el trayecto, todo lo que era información desde cuando se anunció que él venía hasta su momento de su partida y estar con ellos para que ellos vieran que realmente cuán grande es el amor de Jesús, cuán grande es el amor de Jesús para la humanidad, no solamente en aquel tiempo, sino hoy para también nosotros, los que estamos caminando sin haber visto al Señor. Claro que sí, diácono, pero también pregunta, ¿qué conversación es esa que traen por el camino? Porque era una conversación no muy alentadora, pero el Señor entonces comienza a aclararle, a explicarle todo lo que iba a hacer y todos los realmente los que estaban llamados ellos, los discípulos, a realizar. Porque es con Jesucristo diferente, en Jesucristo es diferente. Entonces, esos discípulos de Maús van y van a reconocer ahí a Jesús en la fracción del pan, la fracción de la Eucaristía y es muy importante este símbolo que la iglesia nos pone hoy en este evangelio. También le dice, porque no quieren reconocer, no quieren comprender, no hay cosa peor que cuando la gente no quiere aprender, no quiere asimilar. Es importante que le dicen, que necios y torpes son para no creer en lo que anunciaron los profetas. Que no era necesario que el Mesías padeciera por los profetas. Le explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y fue comentando con cada uno de esos misterios, comentando, comentando. Y entonces ellos comprendieron y reconocieron, quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo en la fracción del pan también. Quédate con nosotros porque atardece y se va al día. Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio y a ellos se le abrieron los ojos, reconocieron a Jesús al partir el pan. Porque ese es el pan, que bueno que lo partieron, lo produjeron y entonces lograron ellos, entonces con ese milagro, comprender. Así es. Y hay algo también importante, que al final cuando dice el evangelio no ardía, Diácono. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. Y es que cuando uno escucha la palabra de Dios, me viene a la mente cuando el pueblo de Israel estaba en el templo de Jerusalén. Era el día de la consagración del templo. Se proclamaba las escrituras y ellos respondieron amén, amén. Y lloraban al escuchar las escrituras. Y también no arde el corazón nuestro cuando nos explica las escrituras. No arde tu corazón realmente cuando tienes algo que hacer, cuando tú estás escuchando las cosas de Dios. No arde las escrituras, de verdad no arde tu corazón cuando estás escuchando una buena lectura bien programada. Por eso es importante, es importante también que arde tu corazón cuando escuche la palabra de Dios, escuche también los acontecimientos. Nosotros, uno lo ve hoy en la actualidad y realmente tenemos quizás ese mismo comportamiento. Porque hemos escuchado todo lo que Jesús todavía hoy en nuestras vidas ha realizado, las sanaciones, las liberaciones. Y que hemos escuchado esas informaciones tan importantes. Sin embargo, pasan de alto y vamos a las celebraciones, a las misas. Y sucede lo mismo que hizo Jesús al partir del pan. Y nosotros pasa todo desapercibido y el momento pasa como si nada hubiese pasado. Y ahí sucedió un acontecimiento sumamente grande, la transustanciación del convertir el pan en cuerpo y el vino en sangre. Y eso debe impactar nuestras vidas y cambiar nuestras vidas. Cada vez que participamos de esas celebraciones debe llenar e impactar nuestros corazones en esas celebraciones de cambio, de transformaciones, de vida y hacer una vida nueva en Jesús. Y más en este tiempo que estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la mejor de todas las noticias, que ha resucitado el Señor, que se aparece a los discípulos de Maús, que se aparece también a los discípulos allá en Galilea, que se aparece a las santas mujeres y que el Señor está apareciendo y hace grandes milagros. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí disfrutando de tu espacio Pastores. Y entonces con Olor a Ovejas estamos viendo en este tiempo de la cincuentena Pascual, viendo este evangelio de los discípulos de Maús, que iban a la aldea desanimados, iban a la aldea ciertamente preocupados. Y se le pone el Señor al lado y entonces le va hablando de todas las sagradas escrituras. Pero llega un momento curva en diácono, un momento muy importante. Sumamente importante. Y cuando el Señor viene, entonces ellos en la fracción del pan ahí, reconocieron a Jesús. Y Jesús hasta desapareció, porque si está en el pan, pues está ahí. Y eso es lo más importante en la fracción del pan. Ese es el mismo pan que, como decía el diácono, que se ha convertido en el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento de la transustanciación, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Alimento de vida eterna, es eso para nosotros. Y también Jesús que dice, hagan esto en memoria mía. Por eso la iglesia continuamente está celebrando la Eucaristía para alimentar al pueblo de Dios. Para sostenerlo, esos peregrinos en el camino, ¿tiendes? Para darle la fuerza necesaria para luchar contra toda situación del mal. Para que domine la bendición y nunca lo malo en nuestras vidas. Entonces, con esa Eucaristía es que nos alimentamos. Con esa Eucaristía es que nos da la fuerza necesaria para seguir en el camino. Es el viático del camino, la Eucaristía. Y es por eso que cada día cuando yo me levanto, celebro. Y eso le da una gracia y una fuerza a uno extraordinario. La fuerza de la Eucaristía, esa presencia de Cristo en la Eucaristía, es fortaleza, es vida, es sanidad, es liberación. Y realmente cuando nosotros participamos de ello, pues se hace algo maravilloso, Padre, que se hace uno con nosotros. Claro que sí. Se une a nosotros y camina con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar cada día, buscar esa unidad con Cristo para poder tener la fortaleza. Hay mucha gente que dice, Padre, Cristo viene, Cristo viene. Pero nosotros estamos conscientes y seguros que Cristo vuelve. Pero se quedó en la fracción del pan para acompañar nuestro espíritu, nuestra alma en nuestro cuerpo. Para nosotros poder tener esa luz caminando con nosotros para podernos darnos la dirección, la fortaleza, la protección, acompañarnos. No solamente a nosotros, sino también a nuestra Sagrada Familia. Claro que sí. A mí me encanta cuando yo veo todas las familias participando de la Santa Eucaristía. Me encanta también vernos cuando esos hermanos están sentados, escuchando la palabra de Dios. Y más adelante entonces viene la consagración y se levantan a comulgar y el cuerpo de Cristo dicen amén. Y entonces después van a orar a sus bancos y después con esa unción, de verdad que sí, con respeto siempre, con veneración, van a alimentarse del pan de la Eucaristía. Por eso nosotros somos cristocéntricos y la Eucaristía es parte esencial y central para nosotros, para el pueblo de Dios, para que podamos alimentarnos, diácono. Padre, si el ser humano lee las lecturas, la escudriña, la vive, se da cuenta que Jesús no miente. Por eso se llama sacramentos, porque son palabras directas de Jesús. Cada vez que hagan esto en memoria mía, yo estaré ahí. Esa fue la promesa de Jesús. Y él puede fallar todo el mundo, pero Jesús no puede fallar, porque él sabe que él se comprometió con la humanidad. Él, humanamente, como Dios, se comprometió a estar ahí. Y en esa presión del pan hay tantos testimonios de vida de que Jesús está ahí. Yo conocí a una señora, padre, o escuché, no, que la conocí directamente, pero que ella era sido a participar de la Eucaristía, pero no podía comer harina. Y resulta que un día llevó a su nieta a comerse un helado. Y dice ella, bueno, como yo participo de la Eucaristía, que es harina, pues yo voy a comerme el cono del helado. Y resulta que la señora cuando se comió el cono, hubo que llevarla de emergencia. ¿Cómo? Así mismo, padre. Hubo que llevarla de emergencia porque era harina únicamente. Pero sabemos que la transustanciación convierte todo, porque Jesús se hace presente. Para hacerse, aunque uno vea la Eucaristía tan simple, tan sencilla, pero hay todo un poder allí de sanidad. Cada vez, si las personas supieran qué maravilloso es cuando tú tomas al Señor y los recibes dignamente, cómo el Señor, tú vas pidiendo al Señor que vaya mirando tu interior, tus órganos, vaya tocándonos, Él considere que deben ser sanados. Es una oración preciosa que uno no lo puede hacer para aprovechar al Señor que está tocando tu vida, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tus órganos, porque Él entra a tu ser. Claro, y ahora precisamente, una vez que estamos en Semana Santa, ahora que estamos en Pascua del Señor, ¿cuántos jóvenes y adultos que se han preparado, recibieron el bautismo y ahora están comurgando? Ojalá que nunca pierdan el amor por la Eucaristía, ojalá que nunca pierdan también el respeto, el sentido de la sacralidad, de la sagrada Eucaristía. Y estén donde estén, vivan donde vivan, tienen ahí una parroquia, tienen ahí una comunidad para seguir su vida de fe, su vida de confianza, su vida de amor. Y eso es lo más importante. Hay un detalle, Padre, que a mí me pasó. En este caminar, cuando yo fui tocado por Jesús en mi corazón, yo caminaba y vivía mi vida normal, una vida light, pero cuando, en lo que buscaba en el mundo, no lo encontré, pero sí cuando una vez el Señor, en oración frente al Sagrario, el Señor tocó mi corazón, llenó mi vida, y yo dije, wow, esto es lo que yo andaba buscando. Al Señor. Imagínese si solamente fue en oración, orando al Señor. Tuve esa experiencia de presencia de Jesús en mi vida, que cambió mi vida hasta el día de hoy. Cuanto más la comunión te resplandece, te cambia, te sostiene, te da luz. Tú puedes tener una vida diferente porque el Señor está en tu corazón, conduciendo tu mente y tu corazón, tu vida. Como Él dice que cuando lo tenemos a Él, dice que quien coma mi cuerpo y ve mi sangre permanece en mí y yo en Él. Y eso es una promesa de Jesús que se hace vida cuando tú lo recibes, cuando tú lo recibes con alma, mente y corazón. Cuando tú te sostienes a través de Él, Jesús no falla. Jesús está ahí para sanarte, para liberarte y para conducirte, para revelarte en tu corazón las verdades que tú debes saber. Y Jesús está ahí para ti. Pero si tú lo recibes con sincero corazón, con entrega, con amor, con la claridad de que Él está ahí, de que Él está vivo, presente en la Eucaristía. Por eso invitamos siempre a la gente a participar de la Santa Eucaristía, de la misa, en su parroquia, en la comunidad, en su sector, en la provincia cuando va, en otros países, ahora que van a salir las peregrinaciones y están saliendo, a participar y alimentarse bien siempre con la Eucaristía, este sacramento de amor, este sacramento eficaz de vida eterna. No pierde sentido de lo sagrado, siempre participa en la Eucaristía. Aún si ve los comentarios por aquí por televisión, hay que participar en la Eucaristía. Ahí también si tienen la celebración que ven, también entonces la Eucaristía. Por eso en todo tiempo y en todo lugar, bendecir al Señor por todo lo que va haciendo y por dar también de calidad de vida a sus hijos que somos nosotros. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por estar ahí en Sintonía, gracias por estar ahí frente a tu pantalla, a tu dispositivo, en tu programa Pastores con Olor Ovejas, ya llegando casi al final de este último bloque y este último bloque o sección lo tomamos para hablar de la agenda del Arquidiós y de Santo Domingo, también de nuestros pastores. Diácono, usted se fijó como la Divina Misericordia el domingo pasado fue celebrada esa devoción por todas partes. Oye, algo novedoso porque siempre era como centralizado en un solo lugar, sin embargo todos los lugares disfrutaron de esa celebración en grande, en todas las parroquias, en los pueblos, en todas partes. Claro que sí, la Divina Misericordia aquí en la casita de Manu Guayabo, eso se llenó de fieles, de devotos, esa devoción tiene una fuerza porque la Divina Misericordia está obrando muchísimos milagros, pero también la devoción allá en la ciudad de la de Misericordia, usted sabe dónde, allá en Santiago, la ciudad de la Misericordia, eso también se abarrotó, cuánta gente, cuántos hermanos, cuántos devotos a la Divina Misericordia, allá en la ciudad de la Divina Misericordia, pero igualmente Diácono, allá en Enriquillo, donde está el oratorio de la Divina Misericordia en Peñalba, ahí también celebraron. O sea, y en diferentes parroquias fueron a celebrar la Divina Misericordia, porque Santa Faustina Coharca, ella fue quien recibió esa revelación para que todo aquel que impulse la devoción a la Divina Misericordia tiene gracias especiales. Y esas gracias especiales nos ayudan a vivir una vida mejor, sobre todo con el resucitado, que nos da promesas de vida, promesas para seguir adelante, promesas que nos ayudan a caminar, y quien es devoto y quien hace las coronillas, tiene muchas indulgencias, padre. También. Y recuerde Diácono que fue en 1995 que ya se logró ponerla, celebrar en Polonia, usted sabe que esa devoción viene de Polonia, y ahí en Polonia en 1995 comenzó a celebrarse en toda Polonia esa festividad. Más adelante entonces, la misma Sol Faustina pide que el segundo domingo de Pascua sea que se celebre la Divina Misericordia en la Iglesia. Y así mismo lo hizo el Papa Juan Pablo II en el año 2000, en pleno jubileo de la Iglesia. Entonces vino, declaró que la Divina Misericordia sea celebrada en la Iglesia Universal. Por eso es que ha crecido tanto en Polonia, en Europa, en Francia, en Italia, en España, en toda América. Y aquí usted ha visto cómo ha crecido, gracias a Dios, esa Divina Misericordia. Hasta en San Antonio de Padua también se ha celebrado ese retiro de la Divina Misericordia. También la Parroquia Sumo y Eterno Sacerdote, todos los años tiene una tradición de celebrar la Divina Misericordia, inculcada especialmente por el Padre Jerry, ahora está continuando el otro sacerdote ahí en la Divina Misericordia. Entonces, qué bueno, porque la gente necesita esa misericordia. Todos necesitamos la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Así es, Padre. La vida es a través de la misericordia. Y que Jesús se manifiesta aún más cuando la persona con humildad, con sencillez, le busca. Con un corazón contricto y humillado, Jesús nunca lo desprecia. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, otra actividad también diácono que se ha llevado a cabo, hoy terminó precisamente en la tarde, fue la Feria del Libro Católico. De verdad que hay que felicitar a todo el mundo del consejista de cristiandad. Ahí, este año, tenía a María, ahí al frente de la organización de la Feria del Libro. Y también César Curiel, es el director de los cursillistas ahora. Oye, y han hecho una Feria del Libro hermosa. Todos nuestros equipos de Televisa estuvieron allá, estuvieron ahí participando de la Feria del Libro. Y también nuestras emisoras, Vida FM y ABC. O sea, que los multimedios estuvieron presente. ¿Por qué, diácono? Porque hay que apoyar, apoyar toda la actividad de la iglesia. Y fue muy concurrida, padre, porque fueron muchas personas en el auditorio, yendo a los conciertos, las charlas, que fueron bastante buenas. Comenzando con Pacho, que fue una de las que estuve presente. Y fue muy buena, así como también la de Saulo. Muy buena la de Saulo, la de Salvador Gómez, que está celebrando su 50 aniversario de misión. Ahí estuvieron también artistas del nivel de Katie Mark, que igual, Seliné, claro está, John Carlos, lo tiene. ¿Y qué otro más artistas tuvo? Enrique Félix. Enrique Félix, exacto. Y también artistas dominicanos, nacionales e internacionales. Y una gran cantidad de lanzamiento, exposición de libros, nuevos libros para el mercado. También ahí se dieron cita, ustedes pueden ver las imágenes, también se dieron cita a las diferentes librerías que tuvieron, están ahí en la Feria del Libro. Y ahí estuvieron también nuestros talentos, transmitiendo diferentes programas desde allá, para que lo puedan disfrutar toda nuestra teleaudiencia. Y aquello de los radioescuchas, de manera que fue una bendición y una gracia. Por otro lado, digo, lo felicitamos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Felicitamos a la Iglesia Dominicana por esa Feria del Libro Católico que se ha llevado adelante. Sigan adelante, que van excelentes y van bien. Y así hay que hacer muchas actividades en nuestra Iglesia, que muevan nuestra Iglesia, que muevan nuestros fieles. Y así como la Feria del Libro, que vengan otras y otras actividades. Estamos ya desde ya, Diácono, le voy a contar una primicia. Ajá. Estamos preparando la Semana de la Comunicación para Mayo. Ay, santo Dios. Pero ya usted verá, eso es del 14 al 21 de Mayo, la Semana de la Comunicación. Por otro lado, Diácono, antes que termine el tiempo, mire. Vamos ahora a ver este video donde está nuestro arzobispo en un encuentro que se hizo en El Salvador. De claro, está de capellanes castrense en la diócesis, en la catedral del ordinariato castrense en El Salvador. Y ahí tuvieron todos aquellos que pertenecen a la diócesis castrense. Fue un encuentro que hubo ahí y nuestro arzobispo participó también. Y vamos a escucharlo también en este momento. A él vamos a poner el video. Adelante, señor director. Queridos hermanos y hermanos, hermanas aquí presentes, también los que siguen esta celebración por los medios de comunicación. Gracias por estar aquí. Gracias, Padre Morán, por esta invitación a presidir esta celebración en esta precatedral del ordinariato castrense en El Salvador. Señor, estamos rebosantes de alegría todavía por haber celebrado la resurrección del Señor, rebosante de gozo. Nos preparamos durante toda la cuaresma y Semana Santa para celebrar la pasión y la resurrección del Señor. Señor, acontecimientos que son la fuente, que son el fundamento de nuestra fe. Creemos en Jesucristo muerto y resucitado que nos dio la salvación. En este domingo, segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia, que el Papa Juan Pablo II nos dejó como recuerdo y sobre todo para celebrar lo que es la misericordia de Dios, que con su muerte y resurrección nos ha perdonado nuestros pecados. Hoy celebramos esta Eucaristía dando gracias al Señor por los regalos que Jesucristo resucitado nos ha dado, regalo que agradecemos, regalo que agradecemos, regalo con los cuales nosotros vivimos. En el Evangelio, Jesús nos da el regalo de la paz. Si recordamos, al nacer Jesús fue presentado como el Príncipe de la Paz. Ha nacido el Príncipe de la Paz. Él es el Señor de la Paz. Y resucitado de entre los muertos, cuando se aparece a sus discípulos, triunfante, les saluda con ese saludo de la paz. La paz a ustedes. Es un regalo que a la vez se convierte en tarea, en misión, porque todos los que creen en Cristo resucitado deben de trabajar por la paz. Deben de difundir la paz. La paz esté con ustedes. Es el saludo de Cristo resucitado a sus discípulos. Debemos verlo así, como un regalo del resucitado a todos nosotros, a todos sus discípulos. Un regalo. Pero todo regalo conlleva una misión. Nosotros, los que creemos en Cristo resucitado, tenemos que ser también trabajadores, hacedores de la paz. La paz que tanto necesitamos en el mundo, en nuestra sociedad. También, el Señor nos constituye a nosotros como comunidad. El que cree en Jesucristo resucitado, vive la fe en comunidad. Los hechos de los apóstoles nos enseñan lo que es la vida en comunidad. Creer en Cristo resucitado es creer en la comunidad. No estamos hechos para vivir individualistamente. No estamos hechos para vivir solos. El creyente debe de estar en comunidad y debe vivir en comunidad. Fe en Cristo resucitado significa tener una comunidad, vivir en comunidad, como nos enseña los hechos de los apóstoles. Estamos en un mundo hoy, en toda parte, que la no creencia es como la característica así de la sociedad de hoy. La no creencia. Santo Tomás, el apóstol, es como el modelo de esa no creencia. Si no veo, yo no creo. Si no veo sus heridas, si no entro mis manos en el costado, no creo. Está personalizado esa no creencia en Tomás, el apóstol. Pero realmente es una característica de la sociedad de hoy, de todos nosotros. Nos falta mucha fe. La no creencia. Por eso Jesús a Tomás le dice. Ven, trae tu mano, éntrala en mi costado. Ven, tú que has dicho que no. Si no ve, no cree, pues ven para que crea. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Hoy, los cristianos tenemos que dar testimonio de esa fe en Cristo resucitado. Testimonio. Tenemos que expresar con nuestras vidas que sí creemos en Cristo resucitado. Que Él es el fundamento de nuestra vida. Y no dejarnos llevar por lo que dicen por la corriente del mundo. No dejarnos llevar por esa corriente del mundo. Tenemos que reafirmarnos en esa fe en Cristo, sin dejarnos llevar por la corriente del mundo, que es la no creencia. No creencia. Queridos hermanos y hermanas, la fe en el resucitado conlleva ese trabajo por la paz y esa vivencia de la comunidad, de la vida de fe en comunidad. Y conlleva el ser testigo de esa fe en el resucitado, donde quiera que estemos. Ave María Purísima. Acabamos de escuchar esa humilidad, esa reflexión de nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, en ese encuentro del ordinariato castrense en El Salvador. De verdad que se está evangelizando. Gracias a Dios, las dioses y castrense de nuestro país, cada día toma más fuerza, porque también los militares necesitan de la espiritualidad. Y también los militares y las fuerzas armadas, la policía nacional, necesitan esa espiritualidad para vivir en paz y para tratar mejor a la ciudadanía. Por eso ya, ya que llegamos al final, entonces vamos a dar la bendición y sabiendo que el próximo domingo nos encontramos a la misma hora y claro, en la plataforma de Televida y los medios, los multimedios Vida. Vamos a dar la bendición, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Bendiciones. Bendiciones.